No manda audio a la chica A mi me manda uno escrito A mi me manda uno escrito Ahí en el Ropeo Le dejé los dos de dos No le entendías a donde A donde pues me manda escrito En el Ropeo Oye a la chica Dicen que no manda y si manda Precisa En el carro Y esta parrita Será que esta como la ves? Freñada No la ves el chisme de esta mujer Se perdió una semana Ah si dicen Y como apareció Apareció allí de la nada Yo le dije a Don Julio Que la buscara allá por su zona de Elba Y dice que anduvo pregunte y pregunte naranjas camarada Y le digo yo Y yo no te había dicho nada Y ni te dije Como otras cosas que no me dijiste tampoco Y a veces a mi me tienen como chandrosa Bueno pues si entonces va Le dije yo a Don Julio Que preguntara a Don Julio Y este Y ahí me dijo que quizás este Se la habían robado Que la habían robado Y fíjate que yo creo que la tenían secuestrada Estaban esperando recompensas tuyas Pero como quizás se dieron cuenta De que no estaba No estaba Como no iban a dar recompensas Y yo le dije a Don Julio Hey Don Julio Fíjate que apareció la chara Le dije Y donde estaba Me dijo No sé así de la nada apareció una noche Le dije Y aquí anda mira Y a ver está bien preñadita ya Porque este Desde el día del culto Ajá De los días ¿Cuál? No, varios le agarraron a unos abacateros Que están por ahí Ahí va que? Como 5 a la de enero De un solo Al mismo tiempo Ahí va a pedir que Ella le daba 15 minutos a cada uno Y yo No, no, no No, no No, no Esa mira que es negrita Jajajaj Mórale A mi No 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 Entonces, princesa ¿Qué tal se pasó tu cumpleaños? Uh Súper bien Y más la surpresa Le gustó no comí mucho porque andaba tanta hambre pero al final como que se me fue nada es que hago lo malo estoy empachada también colon ahorita rápido no pero está bien así que como menos no pero usted te acuerda que no me va para la casa pero nada que sobró me lo voy a para la casa el volado que tomó ya fui una vez ahora le di la cámara a la vez porque primera vez que está en estos baños que usa un baño no pero está bien limpiecito quien lo viene a limpiar vos la colina o la llane la llane ah la llane ah porque vos me extraña cuando yo venga no pero está bien limpiecito también limpio bien limpio y como estaba bien limpiecito había quedado todo alrededor así me puse yo a limpiar sí dedicadamente lo limpie porque cuando es así queda todito hasta la tapa queda ajá pero como me dio lástima porque tan bonito que lo vi dije no no lo voy a dejar así como como hay una sede va que entran concurso y como les vale riata así como quedaron así los dejan no es que aquella vez dice ella bueno preciosa entonces esperamos que se le haya pasado bien en su cumpleaños igual también nosotros esperamos que también usted también también ah si también amigo esperamos que usted y yo lo hayamos pasado bien nosotros esperamos que ustedes lo hayan pasado bien engañado me siento yo me siento engañado dos pájaros dos pájaros en el mismo tiro que lo engañen a usted normal ah pues sí yo ya sabía yo ya sabía no me dijo pero vienen que chambrosa para otras cosas chambrosa ah bueno pero estuvo bien si estuvo bien porque sinceramente los hay el tiempo que se tomaron también las bichas para decorar también gracias sinceramente gracias y a las cocineras también por qué si chiquilín gracias también a ustedes de mi parte chiquilín hicieron un buen trabajo quedó muy bonito la decoración quedó muy bonito quedó muy bonita la decoración muy elegante muy bonita con mi camisa nueva del barça que me compraron está muy bonita muy bonita preciada chiquilín y a todos los que hicieron posible esta decoración a la jocelyn a la joana a la avi y a la norma también que fue a traer los pasteles y a todos los que hicieron posible este día tan especial gracias vaya entonces ajá y Nani también y Nani también de que no pudo estar porque pues era ella o era yo y obviamente pues yo no tengo lo que tiene ella pues si yo el poder no pero lo comprendo lo comprendo como dijo la garza el poder de la vagina fuerte y ella solo cuando cuando ella viene ajá cierto pero que la diferencia pues si ya quedó un pastel don Johnny el que lo trajo el de Guatemala ah bueno entonces lo vamos a comer ajá era como como se llama como una como una una torta torta pero como se llama la rosca la rosca no rosca pero rosca como la reyes magos la grande la que compramos de primar a veces a veces que viene de chocolate no 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 este es redonda es redonda pero del medio es que tiene nombre la tía la tía llana pide de eso a veces de primar te llama como se llama magdalena ajá con magdalena pero magdalena el sabor pero como una pero pero si es como una rosca que usan para los reyes magos el día los reyes magos que es una es redonda de curiosa así pero que es redonda así y en medio está el hoyo ajá como se llama en México rosca verdad ajá rosca mire usted nos regala la rosca si quiere si piensa que no sabe piensa que me está albureando ajá 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 no es que le están diciendo así claramente si la rola o no la rola la rola ya me la rolo a mí es su cumpleaños está bien va ah va ah hola Héctor 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 es mi cumpleaños también jajaja ajá ya la regalé ya no sé ajá ah si ahora tiene una ha perinado Mario jajaja te toca jajaja él si cabal no sé piensa más albano a ver paul está animado lo que pasa es que uno en la familia tiene que caer no dice nada a ver así no solo porque la cara ya va apareciendo esto fue el cumpleaños de la princesa y mi cumpleaños cumpleaños del mes de marzo y también este mar me cumplió la norma y la ayer falta la cuca la ayer que más cumple y porque nadie mandó les voy a invitar a que vayamos a trabajar así que vamos a la cara que voy a aportar no sé si nos quiere invitar a algo a un masaje a un carro que ella no está para mantener y que promete como como para quien es la tiración para que la tiran y y y y y y y A la panera, no la van a llevar a la panera. La panera. No tiene pena, Dios, ¿a qué no va a llevar ellos? Ya que vení con tanta tiradera y los chicharrones. No los hiciste, ¿verdad? ¿Cómo es la taca? Pues. Y los tachitos. ¿Cuáles están? Tampoa. Dije que vos dijiste que no, porque habéis hecho mucha comida. ¿Quién? 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 ¿Quién no tenía nada? Seguramente no va a ir a comer. y y y y y y y y y como vamos Pero mira, Pupusa puede comer hasta la misma casa, pero el ambiente que hay ahí, el clima... Si el de antes está renegando por no ir allí, que me da cero viajes para él. No, pero permítanme, porque Pupusa aquí puede comprar, pero ahí se come un platón. Pues sí, que yo de taco voy a pedirle a mi padre. Porque si no te gusta y no te distrae eso, entonces es otro nivel, papá. No, ¿quién es ese, Pupusa? Ah, Pupi. Ajá, nivel Pupi. Nivel Pupi. Nivel Pupi. Nivel Pupi. Hola, Chelito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya no se contaba el video. Y mira, vení, mira. Mira, a ver, ¿cuántos minutos le damos? Ya está bien, secreto. Ah, ya está bien, secreto. No pongas atención. Para que diga lo que van 27 con 52, me viene a decir que ya me pasé de tiempo. Ay, tío. Ay, tío. No me está, no me hambre. No me hambre. No me hambre.